¡Vamos! ¡De eso! ¡De eso! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se gusta! ¡Vamos! ¡Y con todo cariño esta noche! ¡Para la morenada! ¡Señor de los milagros! ¡Para las chicas de Malet! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Cantando de corazón! ¡Rafagena para ti! Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mil veces, debo ya de suerte Ojo cerrado, te he querido Sin pensar mil veces, debo ya de suerte El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, sin llorar corazón ¡Vamos! El amor es ciego, así es la vida Pase lo que pase, sin llorar corazón ¡Vamos! 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 ¡Así! Ojo cerrado, que querido, sin pensar mil veces, me voy a discernear Ojo cerrado, que querido, sin pensar mil veces, me voy a discernear El amor es cierto, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar el corazón El amor es cierto, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar el corazón Mejoro, mi amor, no more el corazón, otra noche soy, sin llorar el corazón El amor es cierto, así es la vida, pase lo que pase, sin llorar el corazón Muchas gracias a las señoritas del elenco, señor de los milagros Muchísimas gracias, salud, salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!